Esta rueda de prensa del lanzamiento y la presentación que me complace hacer hoy de la lista ganadora, la lista ganadora por el Polo Democrático Alternativo para escoger nuestros delegados al segundo Congreso Nacional del Polo. La lista 19, que no debemos olvidar, y que nos convocó, yo creo que hace ya más de dos meses estamos trabajando en la idea de hacer del PDA un partido amplio, un partido democrático, un partido flexible, pluralista y supremamente incluyente, como verán ustedes, por la composición de estos hombres y mujeres, de estos jóvenes que nos acompañan en esta lista. Nuestra participación y mi presencia avalando esta lista, acompañándola e incorporando, dijéramos a mi equipo, a ella, tiene un símbolo importante y es un símbolo de transmitir unidad dentro del polo y fortalecimiento de nuestro partido como una verdadera opción de poder, como una realidad para las próximas elecciones, para los próximos eventos de nuestro proceso y nuestra vida democrática. Nuestra lista, la lista 19, promueve y defiende el no rotundo y sin ambigüedades a la lucha armada y a toda forma de violencia que se derive de ella. Nuestro compromiso es la defensa de la constitución política del 91 y del Estado Social de Derecho. Quienes integran esta lista son todos hombres, mujeres, jóvenes, con capacidades personales, con capacidades profesionales, con capacidades de servicio que comparten un ideario político común. La lista 19 la encabeza un senador, un batallador, una persona que hace ya muchos años optó precisamente por la renuncia a la violencia y es el senador Gustavo Petro que la preside. Un defensor de la educación a toda prueba de los maestros y de las reivindicaciones a lo largo de muchos años que es el senador Jorge Guevara que está por ahí en tránsito de carretera a acompañarnos pero que su concejal, Celio Nieves, pues muy bien lo representa también por la defensa que ha hecho de esa lucha. También para mí es muy importante que esté representada la mujer en dos, muchas otras, pero dos personas que con nosotros han dado batallas muy importantes como son Gloria Flores que desde Minga y desde la defensa de los derechos humanos, desde la defensa y la internacionalización de la visión del polo nos ha acompañado en esta lista. Ana Teresa Bernal no necesita muchas presentaciones, ella está terminando de evaluar la Semana por la Paz pero Ana Teresa lleva muchos años y ahora está en un ejercicio supremamente importante y tratar de definir y tratar de incorporar y de establecer la verdad, la justicia y la reparación desde la Comisión. Nos acompaña también Patricia Buriticá, otra batalladora de los temas de mujer, representante con orgullo dentro del polo de esa tarea de la mujer en la dirección nacional. Julio Roberto Gómez no necesita muchas presentaciones tampoco, él está fuera del país, pero Julio Roberto junto con otros dirigentes sindicales han integrado esta lista con Fabio Arias, con Boris Montes de OCA, ex presidente, ex ejecutivo, director de FECODE y junto con Jessy García que también aquí nos acompaña. Es también importante destacar a Marcelo Torres, un compañero de muchas luchas, también de muchas batallas y que acaba de salir de una última candidatura valiente a la alcaldía de zonas complejas de nuestro país, en Magangue, precisamente en el Magdalena Medio. También está con nosotros y de mi lista y la encabeza por el equipo nuestro, Nicolás Noriega, un hombre que también ha tenido gran vocación de servicio público durante muchos años, Antonio López, tesorero, luchador también de muchas incontables batallas. Antonio López, el bueno. El bueno. Y el vivo. Pues, sí. El vivo. Bueno, Fabio Villa que también viene acompañándonos, ex constituyente, y viene acompañándonos de muchas batallas en Antioquia, y quien será, para que ustedes lo sepan, el gerente de campaña de la lista 19, que es importante para nosotros. Destacar también a Mauricio Trujillo. Mauricio, yo lo llamo el canciller, nuestro canciller, porque es la persona que representará esta lista en el exterior. Mauricio trabaja por el polo y ha venido coordinando las acciones del polo en el exterior, y creo que es importante para nosotros también contar con esa votación en el exterior. Bueno, están aquí con nosotros está Antonio Sanguino, que junto con Celio, Celio y Sanguino, encabezan nuestra lista, una de las listas por Bogotá, de las 42 listas. No se nos olvide que el polo inscribió casi 11.000 ciudadanos y ciudadanas para esta elección del próximo domingo 26 de octubre, que ya entra dentro de la cultura, y el polo lo hizo en su primera y segunda convocatoria. La cultura de la elección, de procesos internos, ahora la hemos vivido muy de cerca en los Estados Unidos, con el proceso tan democrático que se tiene en ese país para la escogencia de sus dirigentes, pues nosotros somos un ejemplo de izquierda democrática para ese proceso. Quería mencionar a Daniel Pacheco, que también está con nosotros, forma otra, convoca otra de las listas por Bogotá para esta elección, a Wilma Díaz Edil, que también está en otra de las listas, y a dos mujeres que están aquí representadas en Angélica Marín, como Edileza, que nos acompañará junto con María Fernanda Rojas en la lista, y junto con Carlos Remolina, otro delegado Edil en nuestra lista. Pero también quiero mencionarles brevemente otras personas que están en esa lista y que tienen mucho que ver con el devenir de nuestra nación. León Valencia, por supuesto. Enrique Borda, secretario general de la Alcaldía y miembro de un proceso de izquierda democrática muy importante. Daniel García Peña, muy cercano a esta casa, porque fue su secretario ejecutivo durante mucho tiempo. También está con nosotros en esta lista Oscar Gutiérrez y otros dirigentes que representan la corriente de Angelino Garzón, ya mencionados los que representan también la tendencia de Lucho Garzón. Así que de verdad quería decirles esto, porque es una lista de lujo, verdaderamente de lujo. Invito a todos los colombianos que quieran acompañar este proceso de izquierda democrática, esta convocatoria amplia del Polo Democrático a que se inscriban como miembros del Polo, como lo hemos hecho tantos de nosotros que venimos de otras corrientes políticas y de otra historia patria en nuestro país. Invito a que nos acompañen el domingo 26 de octubre. Estamos a muy pocos días ya de esta consulta, donde estarán también otros partidos, como el Partido de la U y el Partido Conservador Colombiano, este domingo en una fiesta más de nuestra democracia. Invito a que votemos en la lista que preside con el número 1, por Gustavo Petro en la lista 19. Es una lista interesante porque por primera vez, tal vez en tiempo, no nos vamos por una lista preferente, sino una lista cerrada. Es decir, saldrán por número de votos, van saliendo, no votamos por el 1, por el 5, por el 7, sino por la lista, que es una cosa muy importante porque eso, creemos nosotros, nos va a hacer la lista ganadora. No les quepa la menor duda que con esta lista 19, Colombia tiene la última oportunidad para legitimar ese proceso de izquierda democrática que hemos iniciado. Así que gracias y le voy a ceder la palabra a Gustavo Petro y tal vez para leer el comunicado y algunas tareas específicas a Fabio Villa, pero de verdad a todas y a todos gracias y con mucho entusiasmo. Vamos a trabajar muy duro. Creo que ya empieza esta campaña en un momentico. Le damos la largada al senador Gustavo Petro para que con todos los demás que están en ella y con las personas que me acompañan a mí en este equipo en el cual creo y confío, pues procedamos a la victoria. Muchas gracias.